¡Hola! ¡Buenos días! He aquí la primera parte del podcast dedicado a las nociones fundamentales de la descodificación emocional de los síntomas. El vínculo entre las emociones y los síntomas es ahora aceptado por el mundo, y sobre todo por el mundo científico y médico. El elemento más importante a tener en cuenta es que la descodificación se apoya en la lógica del cuerpo. El cuerpo reacciona permanentemente a las modificaciones exteriores para encontrar o reencontrar el equilibrio. Cuando la persona tiene sed o hombre, y esta necesidad no es satisfecha inmediatamente, el cuerpo va a encontrar recursos para compensar esas necesidades. Se observa esto a través de la glicemia por contener la necesidad de alimento de energía. Por lo tanto, el cuerpo responde a las agresiones o a los eventos reales. Ante una exposición al sol, por ejemplo, el cuerpo, para protegerse y encontrar un equilibrio, va a reaccionar o broseando la piel, por ejemplo. Esta reacción biológica responde a un elemento exterior. Del mismo modo, si tú comes un hongo tóxico, el cuerpo va a reaccionar naturalmente más allá de toda reflexión. Y va a intentar reestablecer el equilibrio vital para ti, haciéndote vomitar y así eliminando todo lo que es malo o peligroso para el cuerpo. Esta búsqueda de equilibrio parece totalmente lógica y natural en caso de agresión o desequilibrio concreto o real. La hipótesis de la descodificación considera que para el cuerpo, todo, absolutamente todo, es real. El cuerpo no diferenciará una agresión real de un sentimiento de agresión. Por ejemplo, una de mis pacientes viene a verme con una patología de la piel. Tiene unas manchas en el rostro. Ya que ella no se había expuesto a ningún producto nocivo, dirigimos nuestra búsqueda hacia la existencia de una experiencia con un sentimiento de agresión, con amenaza a su integridad en lo que representa a su imagen, en lo que ella representa. En efecto, ella me cuenta que ha sido insultada y que ha vivido este momento como una verdadera agresión, como si se le hubiera escupido en el rostro. Cuando se vive una agresión, es necesario protegerse. Ya que no lo puedo hacer físicamente frente a esas palabras, su cuerpo ha intentado reaccionar. La parte de su cuerpo expuesta a esos insultos ha reaccionado. Otro ejemplo. Así como el hongo tóxico hace reaccionar mi estómago, se puede también vivir una situación como tóxica. La vida de pajera puede crear sus situaciones difíciles de enfrentar relaciones tóxicas que uno no llega a dirigir. En la realidad no hay nada malo en el estómago, pero la situación vivida tiene el mismo efecto que el hongo tóxico. Y es mucho más difícil de suprimir eso. De ese modo, ciertos pacientes vienen a consultar por dolores de estómago, aunque lleven una alimentación perfecta. Pero lo que ellos viven es una situación o varias situaciones muy indigestas. Generalmente, el cuerpo, más allá de aportar respuestas, solo reacciona. Las respuestas aportadas por el cuerpo no se dan al azar. Ellas van a depender de las emociones, de la manera como yo vivo los instantes difíciles y mi necesidad presente en este instante. Si yo soy agredida, mi necesidad es de protegerme. Como mi paciente con su piel que ha reaccionado a los insultos. Ella se ha sentido amenazada en su imagen y es la dermis de su rostro que le ha intentado proteger. Su vivencia profunda le hablaba de agresión, de insultos, de la necesidad de proteger su imagen. El cuerpo ha intentado aportar esta respuesta. Esta respuesta se queda activa mientras la vivencia de agresión no ha sido resuelta. Esos ejemplos demuestran la importancia de la manera como se viven los eventos dolorosos y difíciles. La vivencia interna, profunda, tiene una repercusión en nuestra biología, en nuestra fisiología. Tomemos otro ejemplo. En una separación, existen muchos sentimientos, vivencias profundas. Algunas personas van a vivir la experiencia de ruptura como el principio de una soledad insoportable, como el fin de contacto con el otro. La parte de la piel dedicada al contacto es la piel, la epidermis. Y, frecuentemente, una separación vivida como una ruptura de contacto puede arrastrar problemas de piel, como el eczema, por ejemplo. La misma separación puede ser vivida de una manera totalmente diferente, como una impotencia. El cuerpo, entonces, no responderá de la misma manera. ¿Cuál es la parte del cuerpo encargada de poner la potencia en el cuerpo? La potencia viene de los músculos. Es posible, entonces, que esta separación traiga una deficiencia muscular u otro problema muscular. Estos ejemplos muestran que las respuestas del cuerpo no aparecen por azar, sino más bien que ellas son muy lógicas. El interés y la pertinencia de la descodificación residen en esta lógica, entre los síntomas y las emociones, entre la vivencia, la manera como se vive un evento y la necesidad que sale de ella, la respuesta que trae el cuerpo. Esta lógica es la base de la descodificación y su comprensión permite tener hipótesis respecto a la causa de cierto síntoma. Así puedes intentar hacer el ejercicio que consiste a encontrar para qué sirve el síntoma, cuál es su utilidad, cuál es la respuesta que trae el cuerpo, por qué el cuerpo reacciona así, cuál es su intención y cuál es la parte del cuerpo que reacciona. Este cuestionamiento es la primera etapa del lanzamiento de las hipótesis de la descodificación en relación a la aparición de los síntomas y de ciertas patologías o comportamientos. En el próximo podcast, yo presentaré otro elemento importante de la descodificación. Mientras tanto, si quieres recibir este podcast en versión escrita, mándame un correo a bbgdecodage.com bbgdecodage.com ¡Hasta pronto!